Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Wyn Waka y hoy traemos otra noticia, si, han publicado varias cosas, ha sido un día movidito, este martes 8 de septiembre, toda la información se ha puesto mientras estábamos en vida laboral, normal, así que quería hacer estos videos por si alguno de vosotros no nos habéis enterado y quería dejar, bueno, pues este, esta información, este detalle. Si sois amantes de la saga Zelda, estamos de enhorabuena y es que Nintendo lo ha vuelto a hacer, ¿qué quiere decir? Nintendo hace unos días nos presentó ese Mario 3D All Star, ese Mario Direct, que presentará todos los eventos, todos los acontecimientos que traía ese 35 aniversario de Mario, así por sorpresa ese Nintendo Direct. Y bueno, pues una semana después nos ha presentado este Zelda, este Nueva Aventura, está Rulet Warriors, de la era del cataclismo, para Nintendo Switch. Un juego que saldrá el 20 de noviembre, esa fecha, el mes de noviembre, que estaba desierto, que solo tendríamos este mes de septiembre, el 3D All Star, que está batiendo ventas en Amazon, está agotado en todos los sitios. En octubre tenemos a Pikmin 3, ese juego que salió en Wii U y que lo han tocado un poquito de misiones más extras de ese juego. Y tenemos ahora, pues en noviembre, el Rulet Warriors, este juego, que bueno, si no jugaste el Rulet Warriors, este seguramente sí que te llame más la atención, porque coge toda la historia de Breath of the Wild, el juego que debutó en Nintendo Switch, y que nos cuenta cómo es la batalla del cataclismo, qué pasó en esos 100 años antes de los eventos de Breath of the Wild, solo conocemos las historias que nos cuentan, pero no sabemos muy bien qué pasó. Y este Rulet Warriors es de lo que han sacado, el Yauma, que se ha encargado de hacer el direct, nos ha presentado y pinta genial, la verdad. Es un juego que me ha dejado, pues, con mucho hype, la verdad es que parece tremendo. La historia de la familia real de Hyrule es también la del cataclismo, cuyo responsable fue Ganon. Es un ser que reaparece cada cierto tiempo desde épocas inmemoriales. Ahora ya estás preparado para saber qué ocurrió hace 100 años. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues, hostia, bienvenido es. No es un Breath of the Wild 2, que es el que estamos esperando y que confío que llegue en el mes de marzo, pero la verdad es que el mes de noviembre viene fuerte y todavía no sé si Nintendo tendrá algún plato más fuerte todavía para diciembre. Contemos. Tenemos a Mario en septiembre, que sería como un poquillo bajón, sería en octubre y ya tenemos en noviembre a Zelda. Y en febrero tendremos al Mario Gattete, ¿vale? O sea, tenemos juegos para divertirnos con Nintendo. Un mes de noviembre muy apretado, si tú eres de los que tienen más sistemas, si no solo Nintendo. Y es porque Xbox saca su consola el mes de noviembre. De momento sabemos Series S, que se ha anunciado hoy también, sale el día 10 de noviembre. Pero Series X tiene que salir entre, yo creo que entre el 10 y el 25 tiene que salir. Y cuando hay la fecha del 18 o incluso el mismo día de Link podría salir perfectamente. Tenemos también PlayStation 5, que tiene que salir, y jugazos como Cyberpunk o Assassin's Creed, que también rondan el mes de noviembre. Entonces tenemos un mes de noviembre bastante apretadito con lanzamientos y que si ya no teníamos tiempo, la mayoría, para poder jugarlos entre nuestra vida personal, laboral y después nuestro momentito de ocio, va a ser un mes de noviembre bastante apretado, que vamos a tener que dejar varias cosas para Navidad y próximos meses. Bueno, pues ya está. Esto es la info de que tenemos de Zelda. Espero que os guste y me dejáis vuestros comentarios de qué os parece al respecto. Si lo veis bien, la verdad, pinta genial. El otro Iruly Warriors, por ejemplo, yo no lo tengo. No le di la oportunidad. Quizás me he perdido un gran juego, pero este la verdad es que me ha llamado mucha atención. Solo ver ese art de la portada y ver un fragmento del juego, me he quedado perplejo cuando lo han anunciado por Twitter. Hoy que estaba más pendiente de Twitter por el tema de Series S, a ver si anunciaban también cosas de Series X, pues ha llegado el tuit de Nintendo y me he quedado como, hostia, esto no lo esperaba nadie. Nintendo quizás ha guardado ese secreto de Zelda justo hoy. Es que estaban anunciando cosas de Series S, porque de alguna manera Series S puede competir con Nintendo Switch en el tema de casa, porque si esa consola va a salir a 300€, es un precio que es el Nintendo Switch vale 320, es competitivo justo con Nintendo. Y Nintendo, a lo mejor, dice, pues ahora vamos a sacar nuestro Zaska, vamos a eclipsar un poquito este anuncio de Series S, para decir que nosotros tenemos juegos y que vamos a seguir apostando. Y Nintendo últimamente está haciendo eso. O sea, espera al último momento y te lo publica así tal cual, te lo suelta sin previo aviso, y dices, hostia, sí que rondaba hace tiempo, si lo recordáis, y si visitáis los foros, los actores de doblaje, de Zelda y demás aquí en España, habían hecho una entrevista y habían dicho que habían hablado, que habían estado trabajando en los personajes. Y se mencionaba que Breath of the Wild podría salir, Breath of the Wild 2 podría salir en el mes de diciembre. Quizás era esto. Cuando estaban trabajando, ellos, claro, ellos trabajan pero no saben el título del juego ni nada, pues aquí lo tenemos. Y aquí tenemos lo que se habían centrado, que habían estado trabajando, que habían dicho luego que mejor no tenían que haber dicho nada, que no tenían que haber hablado. Pues bueno, este Circle of the Warriors lo tenemos ya, y puede ser pues un apagallama de momento a las ganas que tenemos de Breath of the Wild, y que pronto veremos, supongo que el año que viene el 35º aniversario de Zelda lo tendremos. Esto es todo, espero que os haya gustado este vídeo, y os ha gustado darle like, suscribiros, espero el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!